Muchas bendiciones amigas y amigos. El día de hoy, Orozco Poleo del 1 al 7 de diciembre en el amor 2016, marcado por la Rueda de la Fortuna. Rueda de la Fortuna. Y marcado por el 6 de basto. Bueno, vamos a comenzar abordando unos aspectos astrológicos con los cuales podemos meditar en el amor para la semana. Sol conjunción Saturno. Así como aquellos que navegan en un bote, remando suavemente, llegan al túnel del amor para encontrarse con la mano de Dios que los bendecirá con su lluvia de estrellas de amor. Sol cuadratura Neptuno. Así como brillan las estrellas, brillarán tus manos y corazón en el amor. Así que las manos se extenderán para un gesto de amor, pero el corazón también brillará, inspirado en el amor. Así que el abrazo del amor será bastante sencillo cuando los ojos estén iluminados. Mercurio en casa 4. Así como aquel que al tomar la tierra en sus manos simplemente decide soplar para ver cómo se esparce hacia el infinito, así tú también con tu poder creador lograrás darle sustento al amor. Y así serán infinitas semillas de amor que se esparcirán gracias a tu poder por el aire y serán los vientos los mensajeros de amor. Bien, amigas, amigos, cuando se habla de Leo del 1 al 7 de diciembre de 2016 en el amor, hay que decir que es un horóscopo marcado, bien marcado por la Carta de la Rueda de la Fortuna, el Tarot Egipcio, bien marcado por la Carta de la Rueda de la Fortuna, el Tarot de Marsella, y por supuesto el 6 de Bastos. Hay que decir, amigas, amigos, que este es un horóscopo de fortaleza, de alegría, ok, para las naciones del mundo. Ok, así que vamos a comenzar. Decimos, Leo del 1 al 7 de diciembre de 2016 en el amor. Así como aquel que al caminar cae en un hueco, simplemente no por descuido, sino por causas de la vida, y no conforme con eso llega un gigante y con su pie despiadado lo aplasta, así te sentirás en el amor debido a que, producto de la rivalidad, encontrarás que muchos intentarán calumniarte para que comiences a perder valor frente a los ojos de aquellos que te importan. Después del vacío y el menosprecio quedará una luz que te permitirá organizar las ideas de tal forma que si deseas conectarte con una persona para la relación, lograrás cumplir con sus deseos a través de pequeños presentes que eleven tu valor personal individual. Bien, amigas, amigos, tengo dos ruedas. Bien interesante, ok. Este horóscopo para los amigos de Leo del 1 al 7 del amor son dos ruedas en el amor. Cuando se dice, que así como aquel que al caminar cae en un hueco, ¡pum! Simplemente no por descuido, sino por causas de la vida, esa es la rueda de la fortuna del tarot de Marsella, ¿ok? Y no conforme con eso llega un gigante y con su pie despiadado lo aplasta. Con su pie despiadado lo aplasta. Podemos estar hablando tranquilamente aquí del 6 de basto, ¿ok? Así te sentirás en el amor debido a que un producto de la rivalidad encontrarás que muchos intentarán calumniarte para que comiences a perder valor frente a los ojos de aquellos que te importan. Después del vacío y el menosprecio quedará una luz. Eso es la rueda de la fortuna. La luz que trae toda esa situación de vacío y menosprecio al final te llegará una luz en el amor. Es la rueda de la fortuna en el amor que te permitirá organizar las ideas de tal forma que si deseas conectarte con una persona para la relación lograrás cumplir con sus deseos a través de pequeños presentes que eleven tu valor personal e individual. Fin del horóscopo para Leo. De alguna manera del 1 al 7 de diciembre de 2016 en el amor. Vamos ahora a dar un mensaje denominado El frugivorismo según mi investigación astroespiritual está marcada por la carta del viajero. Cita textual de Wikipedia El frugivorismo o frutarianismo es una alimentación vegetariana estricta cuyo principio básico es la alimentación a base de fruta. Las definiciones que los frugivoros o frutarianos dan de la fruta varían ya que algunos solo consideran alimentos adecuados los frutos carnosos, manzanas, naranjas, etc. Mientras que otros incluyen también los frutos secos e incluso otros alimentos que botánicamente no son frutos secos. Como la nuez, algunos frugivoros se consideran como tales pese a no seguir esta dieta de forma estricta. Aunque los motivos para llevar a una persona a basar su dieta en fruta pueden ser variados, las razones más habituales que aducen quienes practican esta filosofía son Las frutas contienen el germen de la vida, por lo que son altamente saludables. El hombre prehistórico era principalmente recolector y por ello también un consumidor de frutas, omnívoro. Al consumir solo fruta, al contrario que con el veganismo, no se matan plantas en el consumo humano. Fin de la cita textual de Wikipedia, vinculada con el frugivorismo o frutarianismo. Bueno, quiero decirles, amigas y amigos, que de alguna manera cuando se dice que el frugivorismo está basado en base de frutas y se dice que los motivos, entre los cuales algunos motivos para desarrollar una dieta de fruta para las personas, sería que las frutas contienen el germen de la vida. En mi investigación astroespiritual está marcada por la carta del viajero. Y no hay duda de que aquí se hace una analogía importante, la semilla como el viaje eterno, el viaje eterno de la vida. La semilla que es fuente de vida y se expande. Hay semillas que al crecer la planta, la flor emerge y manda señales hacia su entorno, hacia su horizonte, para que siga floreciendo y creciendo semilla de vida en el horizonte. Así también entonces, hermanas y hermanos, de alguna manera podemos hablar del frugivorismo como la oportunidad de crecer y expandirse, tomando en consideración básicamente las plantas. Ese es mi mensaje vinculado hoy con esta dieta tan importante. y hablando de aspectos y elementos importantes, quiero darles nada más y nada menos que un mensaje leo del 1 al 7 de diciembre en el amor. Del 1 al 7 de diciembre en el amor, marcado por esta carta, por esta carta que ven en pantalla, que belleza es carta, ¿no? Les he dicho, amigas y amigos, que estamos conectados con el antiguo oráculo, oróscop, oráculo de Delfos, con las pitonizas, y bueno, hoy les traigo esta carta, porque también estamos conmemorando la vinculación y el amor que nos tiene la Madre Celestial. Hoy la Madre Celestial viene a dar su horóscopo basado en esta carta para las naciones del mundo. Así como un anillo de diamante brilla en las manos de una hermosa mujer, está diciendo la Madre Celestial, así también brillará tu pareja para ti. Y tendrá la posibilidad de disfrutar la belleza de muchas damas, así que a contener el corazón un poco por la belleza sublime que podrás observar en tu entorno. Por otra parte, viene la Madre Celestial a presentarse con esta bellísima carta, a darnos su mensaje especial, es el mensaje de la grande, es el mensaje de la bendecida, es el mensaje de la sublime. Se dice que no todos pueden ser desgracia en el amor, peleas, desdichas. A respecto se dice que hay que dedicarle tiempo, así como esta bella dama está engalanada, hay que dedicarle tiempo a engalanarse, a engalanarse de alguna forma, a, ¿por qué no?, vestir las mejores vestiduras de galas. Y está haciendo la Madre Celestial un gesto como recoger los pantalones. Es decir, tener el valor para enfrentar diversos ambientes, o sea, renovarlos. La Madre Celestial está hablando de la renovación de los ambientes para la pareja, ¿ok? Por eso ella dice, subirse los pantalones, apretarse los pantalones. Bien, amigas, amigos. Este fue el Orocopo Enrique. Estoy para apoyarlos siempre desde www.welcomeme.blogspot.com. Si usted recibió un haz de luz para su vida con esta carta, o simplemente ha recibido un pensamiento de luz con esta carta, puede hacérmelo saber en la cajita de los comentarios del video. Y yo con muchísimo gusto responderé para que así sigamos unidos a este anillo de luz. Muchas bendiciones a todos. Gracias por ver el video.